De interés nacional, todos los niños y niñas que tienen labios de polino, aquí lo operamos totalmente gratis durante más de 30 años. Pero en esta semana, a partir del domingo 21, tenemos un gran operativo masivo donde pensamos operar más de 150 niños con una universidad norteamericana avalado por salud pública. Así que todos los niños que tengan esa patología, labios de polino y para la hendida, que vengan. Segundo, hasta este viernes tenemos la oportunidad de todo el que le falte un brazo, antebrazo o mano, se le va a poner totalmente gratis una prótesis tridimensional que inclusive puede escribir. Salimos de aquí el domingo 21 a las 5 de la mañana hacia el Hospital Imargo de Puerto Plata.